Así que ellos siguen el entorno físico, no con el significado social de lo que está sucediendo. Bueno, número cuatro. Es imitación, que no voy a hablar demasiado al respecto. Porque estoy segura de que ya saben lo que es y es muy claro. Pero esta es otra habilidad pivota. Es algo que si le podemos ayudar a un niño a aprender, les va a cambiar toda la vida. ¿Cuántos de ustedes tienen un niño que tiene más de dos años y que no imita en forma congruente? Levanten la manito. Sí, sí, es una habilidad pivota. Sí, es una destreza central. Entonces, podría ser imitación de los objetos, o sea, hacer cosas con los objetos, que vieron que hacía Jaden con el bloque. Quiero decir, imitación motora gruesa y motora fina. Necesitamos una imitación motora fina para imitar movimientos faciales y de los labios. Y necesitamos fortalecerlos para que después puedan imitar sonidos y palabras. Y una vez que lo hacen, entonces pasamos a imitación y a agregar. Entonces, la habilidad de imitar lo que alguien hizo, y luego añadir un nuevo pie a él, y agregar un nuevo elemento. Y a menudo lo hacemos como un juego muy divertido. Pero este es el inicio de una conversación. ¿Verdad? Si haces un movimiento tonto, y lo imito, y luego agrego mi pequeño paso encima de eso, y luego imitas eso, y luego continuamos construyendo sobre lo que el otro propone, y estamos teniendo una conversación. Y no necesitan palabras para hacer esto, para participar en este intercambio. Y para un niño que encuentra la lengua muy, muy desafiante, es una manera de hacer una conversación en una conversación recíproca, comunicativa. Así que practican eso, practican el timing de eso, practican cómo hacerlo sin tener que preocuparse sobre el lenguaje. Y luego, la imitación social compleja es algo que todos los niños de ustedes hacen, y se limitan escenas con significado social. Por ejemplo, vamos a ver a los niños que se paran en frente del espejo en el baño, y están fingiendo que se ha feito, haciendo lo que han visto hacer a sus papás. No con él, sino más tarde, cuando ya se fue a trabajar, y lo vemos imitándolo, porque están imitando roles sociales, están imitando cómo ser en el mundo. Y así que para los niños con autismo, que no han captado los aspectos básicos de la imitación motora y gruesa, este es un canal de aprendizaje social que se han perdido en. Pero si les podemos enseñar la imitación, entonces podemos abrir ese canal. Algunos de ustedes han probablemente visto esto antes. Esto es una imagen de un estudio que se realizó en 2002, de un grupo italiano que descubrió el sistema neuronal espejo. Ha habido mucha investigación sobre este tema con el autismo, que es bastante conflictivo. Pero las conclusiones principales se mantienen. Tenemos una red de neuronas en el cerebro que se disparan cuando vemos que otros inician acciones. Así que si yo los veo a ustedes patear una pelota, entonces la misma red que se dispararía si yo fuera a pegar una pelota se activa en mi cerebro. Así que simplemente mirando los órdenes es como si yo lo estuviera experimentando yo misma. Y así que la parte de arriba muestra imitaciones de niños comunes en mi edad de desarrollo. Y está mirando caras emocionales. Y vemos cómo se prenden estas áreas. Son sus neuronas espejo. La parte del centro son los niños con autismo realizando la misma función. Y la parte inferior les muestra la diferencia. Y esto resultó significativo de que los niños con autismo tienen neuronas en espejo y se disparan cuando ven las caras. Simplemente están mucho menos activas que las de sus padres comunes. Lo que yo tomé como muy buenas noticias. Para mí fueron muy buenas noticias. Esto es fantástico. El sistema está ahí. El sistema está ahí. Está funcionando. Está funcionando. Está funcionando. Entonces sí, quizás no sea tan activo como el de los niños comunes. Pero es algo que podemos desarrollar, que podemos usar para trabajar. Sabemos que el cerebro es muy plástico y crece y cambia con las experiencias. Así que si sabemos que esto es algo que está retrasado en los niños con autismo, entonces es bueno, centremos en eso para ayudarlos a avanzar. Bueno, el último es lo que llamamos sintonía. Entonces esto es algo que todos hacemos naturalmente, ni siquiera lo pensamos. Y ha habido mucha investigación con adultos comunes, en donde hacen un video de dos personas charlando, y no se les dice por qué no se están filmando, sino simplemente les dicen, hable sobre algo y ellos hablan. Y lo que han descubierto los psicólogos cuando estudian esto cuadro por cuadro, es que a medida que se desarrolla la conversación con dos personas, empiezan a actuar de espejo. No saben que lo están haciendo, no lo están haciendo en forma consciente. Pero uno empieza a ver si uno cruza las piernas, la otra persona también lo hace. Si uno se rasca la cabeza, vemos que la otra inmediatamente hace lo propio. Vemos que sus gestos empiezan a combinarse. Y parece haber, después de establecerse un ritmo, en la manera en que cada uno mueve su cuerpo y usa la voz. Y es fascinante ver, cuando empezamos a notar esto, en la vida real, verdaderamente nos empieza a distraer. Así que ahora, cuando hablo con alguien, me da cuenta que a lo mejor la gente me está imitando y entonces esto me llama la atención. Así que no se focalicen demasiado en este tema. Pero es un proceso natural que se da. Y si interactúe con un adulto con un adulto con un adulto con un adulto que es muy fluente con su lenguaje, que es capaz de tener una conversación con usted, y tiene un lenguaje muy desarrollado y puede interactuar con ustedes. Es difícil detectarlo, pero se van a dar cuenta que hay algo distinto. Hay algo que no termina de andar. ¿Verdad? Están entendiendo a mí, están respondiendo a mis preguntas, estamos hablando, sé que estamos conectados, pero hay una sensación de que falta algo. Y normalmente esto es lo que falta. Esa sincronía interpersonal, esa combinación de gestos, de expresiones faciales, ritmo, a menudo falta. Pero eso es algo que aprendemos como niños pequeños. Y aprendemos a través de juegos interactivos, tomar turnos, hacer gestos. Y es algo que nosotros podemos enseñar. Bueno, estos son los aspectos clave de la interacción social. Entonces, pensamos en esos tres bloques de construcción que empezamos con. Los tres bloques fundamentales, oídos, autoregulación. Entonces, viene la interacción social. Y cuando ya tenemos eso, podemos empezar con nuevas destrezas y aprender cosas nuevas. Y, obviamente, hay mucho más con la interacción social. Hay muchas interacciones y conductas que tienen que ver con la interacción social. Pero estas cinco que hemos mencionado son las más importantes. Es decir, como una llave que abre muchas otras destrezas. Así que, si logramos que un niño no se imite, mantenga la interacción durante más tiempo. Y regule la atención con la mirada y se sintonice. Entonces, vamos a ver que las otras destrezas se desarrollan, no hay que enseñarlas. Porque uno está abriendo la llave de muchas otras destrezas que son claves para el desarrollo. Así que, básicamente, este modelo es el básico que trabajamos con el que estamos mirando a cómo ayudamos a los niños con autismo. Y trabajamos cuando nos preguntamos cómo ayudamos a un niño con autismo. Es muy sencillo. Es decir, cuanto más tiempo están regulados, cuanto más tiempo van a pasar con la interacción social. Y entonces, van a pasar más tiempo aprendiendo. Bueno, después de la pausa para el café, vamos a ver cómo lo vamos a lograr. Ok, así que suena bien en teoría, pero ¿cómo vamos a hacer para lograrlo? Así que, muchas gracias. Y nos vemos en 15 minutos.